Hola de nuevo, seguimos con las palabras llanas o graves. En este vídeo os enseñaré cómo reconocer estas palabras. Tenéis que tener en cuenta que las palabras llanas o graves son aquellas en las que la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. En el vídeo anterior veíamos las palabras agudas que tenían la sílaba tónica en la última, pues ahora será en la penúltima. Lo vamos a ver con unos ejemplos. Miremos las palabras que tenemos aquí en la pizarra. La primera, origen. ¿Qué diríamos? Origen, origen o origen. La que suena mejor es la que tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, en la del medio. Origen. Origen. Como la sílaba tónica está en la penúltima, esta palabra es llana o grave. Así que la marcaremos así. Vamos a la siguiente. Mar. Es una palabra de una sola sílaba, así que llana no puede ser. Porque si las llanas tienen la tónica en la penúltima sílaba y esta solo tiene una, solo tiene la última, no puede ser. O sea que mar sería, toda la palabra es una sílaba, toda sería tónica, pero no sería llana. Vamos a la siguiente. Alma. Decimos alma, no decimos alma. Así que la sílaba tónica será esta, la penúltima. Nos encontramos ante otra palabra llana o grave. Vamos a ver una más. Sobre, no sobre, sobre, sobre tiene la sílaba tónica en la penúltima, así que esta palabra también será llana. Televisión. Tenemos un acento o tilde en la última sílaba, así que esto ya nos indica que no estamos ante una palabra llana. Esta es una palabra aguda, porque la sílaba tónica es la última. Televisión. Así que esta no lo es. Tigre. No decimos tigre, decimos tigre. La sílaba tónica está aquí, en la penúltima, así que esta también sería una palabra llana. Fijaros que todo el tiempo estoy haciendo lo mismo. Estoy pronunciando las palabras en voz alta y mirando a ver cómo me suenan mejor. Es la única manera que hay para poder averiguar si esta palabra es llana o no. Seguimos. Llanas. Llanas. La sílaba tónica está en esta, en la penúltima, así que llanas es una palabra llana, coincide. Cámara. Cámara tiene un acento o tilde en esta A, en la antepenúltima sílaba, por lo tanto no puede ser llana. Necesitamos que el acento o tilde esté en la penúltima, esta no lo es. Ratón. También tenemos otra vez otra tilde, pero está en la última sílaba. Así que esta sería la tónica, pero no, no es una palabra llana. Seguimos. Lápiz. La tilde nos indica que la tónica es esta sílaba, justo la penúltima. Así que lápiz será una palabra llana o grave. Libreta. Damos mayor intensidad a esta sílaba, la del medio, libreta, que es la penúltima. Así que también será una palabra llana. Y por último, cojín. También tiene acento en la I, que nos está indicando que la sílaba tónica es la última. Sería una palabra aguda, no sería llana. Así que ya tenéis todas las palabras llanas que hemos encontrado aquí en los ejemplos. Bueno, pues esta es la forma que tenéis para averiguar cuáles son las palabras llanas y reconocerlas. Si no os ha quedado claro del todo, os he preparado unos ejercicios, que los veréis en nuestra web, unprofesor.com, con los que podréis practicar cómo reconocer estas palabras, que seguro que os serán muy útiles. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.